y lo que se sabía desde la semana pasada pero si se esperar hasta el hartazgo por fin se hizo oficial esta tarde peruana la llegada de lateral nacional marcos lópez al feyenor de la eridivicia el futbolista de 22 años dio el gran salto europa y jugará las próximas cuatro temporadas por uno de los tres equipos grandes de los países bajos el jugador peruano aún no podrá ser tomado en cuenta por su nuevo técnico arnes lot ya que se encuentra esperando su permiso de trabajo así que fue floro eso de que están esperándolo para anunciarlo que tenía que cumplir su sanción con el san jose airquakes nada que ver sólo querían esperar hasta el lunes para iniciar con esta notición mientras grababan las primeras imágenes de su nuevo refuerzo peruano vistiendo su nueva camiseta roja y blanca y de paso dejó sus primeras declaraciones en la página web del equipo de rotterdam es genial jugar para este hermoso club y ciudad en europa este es un gran paso en mi carrera y una oportunidad que quiero aprovechar con la ayuda de la gente dentro del club y el apoyo de los seguidores y leales fanáticos creo que pronto me sentiré como en casa aquí como se los informamos ayer el seleccionado nacional viajó a eeuu para despedirse de su ex equipo el san jose airquakes dejando en claro de lo importantísimo que fue su paso por la mayor league soccer como para que le quede bien claro a los borregos que repiten que es una liga mediocre que no tiene nivel que no viene jugadores a europa es una liga de troncos a todos ellos que les decimos marcos estoy supremamente agradecido con con sanjosé porque me dio la oportunidad de destacarme afuera y creo que dentro de todo respondía al nivel que exige la mls y aquí el club sanjosé la verdad muy muy bueno como te dije antes el centro de la liga peruana a la estadounidense me hizo crecer como como persona y como futbolista un montón la verdad que es un supremamente feliz por por toda mi etapa aquí en san jose me llevo bonitos recuerdos y nada pero de donde esté poder seguirlo y ahora me toca ir y demostrar de que de que está de que estoy hecho de que están hechos los jugadores peruanos y que la liga también este estadounidense es un brinco importante para los jugadores jóvenes que quieren llevar a europa no por lo pronto el feinor es puntero de la recién iniciada eri divisie tras la goleada por 5 a 2 que le metió en su visita al vites esperando que lópez pueda obtener esta semana sus papeles y está disponible para su duelo de la segunda jornada cuando reciba al jeren bing este sábado 13 de agosto aunque va a ser medio complicado ya que apenas integrará con su nuevo equipo y el técnico apenas lo conoce esperemos entonces el lópez se apte rápidamente y puede debutar en países bajos lo importante es que sumemos a un compatriota más en una liga importante del viejo continente ya que miguel araujo fernando pacheco y gonzalo sánchez se encuentran en el recién ascendido el emi esperemos entonces que a todos les vaya bien en este nuevo país está mirando de cerca a nuestros compatriotas no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao